Nos encontramos en el pabellón Justo Gómez Alto de San Fernando de Henares. Estamos con Nacho, secretario del Club Deportivo Rayo San Fernando. Nacho, ¿por qué este torneo? Bueno, es un torneo que llevamos organizando ya 20 años, que es lo que tiene de historia este club. Y lo hacemos todas las navidades, pues un poco como una fiesta para que vengan equipos de toda la comunidad de Madrid y para que los padres y los chavales pasen un buen rato, damos un rosconcito para que se lo coman todos juntos y bueno, abrir así el año y celebrar un poquito las navidades con todos ellos. ¿Cuál es vuestra trayectoria? ¿Cuántos torneos lleváis a lo largo de vuestra historia? Pues llevamos ya, ya te digo, 20 años que llevamos de historia del club, pues todas las navidades hemos intentado hacer algo, algunas veces un poco más modestamente y ahora pues hacemos pues con todas las categorías, que tenemos 12 equipos de todas las categorías, pues intentar que tanto los niños como los padres, como gente del Futsal de la zona pueda venir y celebrar con nosotros esta fiesta. ¿Cuándo hemos empezado, Nacho? Pues mira, empezamos ayer a las 4 de la tarde aquí en el pabellón, ayer hicimos cuatro partidos, que jugaron un equipo Prebenjamín, jugaron nuestros juveniles y hoy llevamos pues desde las 10 de la mañana y terminaremos a las 8 o así, participando todas las categorías, ya os digo, desde Prebenjamín y Chupetín en los más chiquititos, hasta juveniles y un partido que tenemos de veteranos del rayo, que ha sido gente que ha estado aquí muchos años y hacemos como un fin de fiesta con ellos. ¿Y el fin de fiesta, Nacho, qué vais a celebrar? Pues hacemos un partido con ellos y lo que hacemos con todo, subir y comernos un cacho de roscón con un chocolate calentito, que con el frío que está haciendo estos días viene muy bien. Sí, que ya toca, que mañana es la noche más mágica del año, que ya le dice a los vecinos de San Fernando, usted como secretario del Club Deportivo de Rayos de San Fernando. Pues que les traigan muchas cosas a los Reyes y que el año que viene lo podamos volver a celebrar aquí y que venga toda la localidad a ver lo que es el fútbol sala y animarnos. Bueno, Nacho, pues solamente me queda decirte que feliz año nuevo, que sea un año de triunfos para el equipo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por el interés.